Hola amigos que tal, soy Killer y estamos de vuelta con Valheim, nuestra gran y épica aventura nórdica Vamos a seguir, hice un directo en Twitch de Dora jugando, nada relevante, vamos, lo que voy a ver es una cosa muy importante Ya que tengo nueva casa, la casa anterior que de hecho pensarte un vídeo donde no, donde hice un vídeo donde presentaba la casa No lo subí, subí el siguiente, pero bueno, tampoco tenía nada relevante, lo que publiqué último, que sería el 4 Si mola porque bueno, hay que descubrir los caletos y cosas y cosas así En el último directo, que no lo voy a subir ni nada, consigo varias nuevas materiales que voy a mostrar ahora y como lo he conseguido De todas maneras vamos a ir a full al Boca Negro, así que nos vemos en Valheim, vamos para adentro Bueno, pues esta es mi nueva casa, os lo voy a mostrar por fuera, es muy sosa, es sosa porque lo que es funcional Está rodeado de vallas porque por lo visto, me va al juego un rarillo, ya está la gata pino comida n Porque por lo visto, me ha pasado ya que por la noche a veces hay incursiones de mod y te vienen a atacar a la base Pues mira, para que no me la destruyan, pues he puesto esto y ahí he puesto lo que es para asomarme con el arco y ya me ha fechazo Vale, ¿qué he conseguido? Ahora para adentro Pues ya puedo fabricar todo esto Vale Todo eso, luego aparte puedo fabricar, ya puedo fabricar lo que es el horno de fundición, el horno de carbón Vamos, cositas variadas Os muestro la casa, aquí he puesto todo esto Ahí, bueno, cositas variadas para ir guardando materiales Aquí, tres fuegos con comida para poder cocinar rápidamente, todo y no estás ahí, dale que te pego, esperando con uno Todo lo que sea, poder hacerlo rápidamente, mejor la cama para tener importante comodidad a nivel 5 Para tener más energía y descansar mucho más, etc, etc, etc En la parte de arriba no hay nada La segunda planta para cuando aumente más y tenga más cositas, pues eso En Bargain podemos hacer dos cosas O crearnos bases a doquier cada vez que avancemos O bases y luego puestos de avanzada Yo voy a hacer puestos de avanzada Voy a procurar que esta base sea la mía, sea la definitiva Y luego si vais avanzando crear puestos de avanzadilla Esta es la parte de arriba que no tengo nada puesto Y lo que importa es esto Podré asomarme para poder, si me vienen a atacar, poder aquí, poder defenderme Que no, aún tengo puesto eso, yo tengo puertas por casi todos lados prácticamente Para poder entrar y salir y, bueno, y poder, pues, defenderme Bueno, vamos a dejar cositas sin y nos vamos a, bueno, a dejar cositas aquí Y nos vamos al bosque negro a dar caña Vaya a ver, además he encontrado mamorra, vamos a ir a la mamorra Y creo que, además, creo que a ver si funciona Perfecto, el F3 para esa foto, por fin Bueno, aquí tengo ya apuntado Esto es boca negro, en realidad también se sienta por aquí perfectamente Me pide al lado, una cámara funeraria y una mamorra Voy a ir a la cámara funeraria porque ahí hay un recurso que me hace falta Para poder crear la, bueno, que me hace falta Y que te hace falta, joven aventurero nórdico Si vas a jugar a Valheim Para poder crear los hornos Así que, vámonos para allá También voy a intentar que el otro día, bueno, ya cuando hice el directo Vi que había un troll en un sitio y creo que hay una manera de buguearlo Bueno, buguearlo Hay una manera de, como hay una especie de zanja Ponerme yo en un extremo y intentarse que se vaya al otro Y desde el extremo dispararle a él Y así, pues, cargadme, cargadme mi primer troll Es verdad que tengo flecha de madera No tengo flecha de otro material que le tablaría más daño Ni flecha incendiaria, pero Matar se puede matar perfectamente con flecha de madera Ahí hay ciervo Es decir, despuntería como lo que yo me sé Uy, lo batú feo Y que me hace falta crearme cuanto antes el horno Para poder hacerme lo que serían los arcos de estaño y demás A ver si puedo matármelo Bueno, me lo mato y ahora lo vemos en la cámara funeraria Bueno, estamos en el boque negro Un recurso importante que se consigue de aquí Los árboles estos Aparte de madera, es el núcleo de madera Que sirve para fabricar cosas Es como una manera más avanzada Y es un recurso también muy importante para poder fabricar cosas más avanzadas Voy a cruzar esto Y vamos a ver si vamos a la cámara funeraria a dar caña Bueno, llegando a la cámara funeraria No sé si me van a salir acá de estos Como ya me lo maté Aquí está Vamos para adentro No sé cómo será esto Ya me cargué un respawn de caletos Y un altar Lo bueno de aquí Tengo que llevar por cojones Tengo que ir así Así que bueno Vamos al lío Bueno Yo entré por aquí Ayer me limpié un poquito de aquí Entré aquí Me limpié Esto que aquí había en el caleto Y había Un par de cosillas Y vamos a seguir Vamos a seguir limpiando A ver A ver, quiero Esto para cogerlo Vaya Encontré oro Que no lo he mostrado Soy en el caleto A la mierda El caleto rancio Obviamente Es un caleto mago Que echa veneno Y echa caca Ahí hay Un respawn Voy a cargarmelo No salió Vale Me está atacando Un Un Engrito arquero Y no sé dónde está Ah, está ahí Está ahí bugeado Cabrón Pues vengan por culo Está ahí bugeado No era Eh Joder Se me va a romper La antorcha No Lo dejo ahí Vale Con esto ya podría Ya tengo allí Son cinco Tengo allí cuatro Y más ese Ya puedo crearme Lo que sería El primer horno Pero vamos a seguir Nos queda Pues bueno Mirándome aquí Por aquí Cuando yo me vea Que estoy en peligro Salgo pitando Puedo curarme No hay ningún problema Y lo que hace Ah Me da más salud Oh ya está Oh mira ¿Puedo comérmelo ahora mismo? No Vale Vamos a seguir Que lo veáis Y todo Yo me lo llevo todo Vamos Como Como Un buen jugador de esto Ahí está Ahí está Y sobre todo Los huasos Son muy importantes Los huasos Para fabricar Un arma Que hay muy buena Y me hace falta Mucho Se ha oído Algo raro Bueno Aquí Aquí me hacen el sándwich No sé si hay trampa Pero aquí me hacen el sándwich Poca broma Aquí me hacen Las 10 y 11 No Ya está Ya he limpiado esto Perfecto Mira tú que bien Ya he limpiado Porque aquí no se puede acabar Verdad No Perfecto Hay un bot Que le iba a poner Que luego lo probaré Que es de primera persona No sé cómo irá No sé si molará o no Pero no sé cómo irá Bueno chicos Vamos a salir de aquí Y nos vamos a ir a la casa A base A dejarlo todo Y a crear nuestro primero horno Y a empezar a A fundir estaño Nos vemos cuando estamos en la base Vale Acabo de comprobar Te he comprobado una cosa Yo creo que los que dan El núcleo de madera No son los árboles Los abetos Son los Son los grisesillos Brutos Bueno Son los grisesillos Esos bichos que parecen Medio árboles Como duendes de árboles Creo que son ellos Los que dan eso Porque Medio pica abetos Digo ya que estoy Y tengo espacio Pico abetos Y pillo madera Y pillo también Eso que me hace falta Pero no Me he dado cuenta Que son los Son los grisesillos Que hay por ahí Por el mapa Pero ya está No pasa nada Si veis un rabo Es mi gata Que está buscando sitio Que así Bueno Vamos a la base Bueno Vamos a construir Vamos a construir el horno Aquí afuera Eh Me lo voy A coger 8 La piedra No me la coja Divido A que como Pesa mucho Pues me dice Que me como una mierda Ahí Vamos a coger Ya Cuanto me pide Este voy a fabricar Lo parece El horno de fundición Como el peazo O no Venga va A ver Vamos a ver Que me dice esto Coloca la La menda de mineral En bruto En este horno Se derretirán Toda la impureza Y quedarán Un oligote De metal refinado Que podrá utilizar En la forja Para ponerlo en marcha Necesita carbón Podrá conseguir Si construye Un horno de carbón Y los llenas de madera ¿Tú cojones ahí? Ahora me hace falta Un horno de carbón ¿No? Pues muy bien Eh Que divertido Que divertido ¿Y cómo uso esto? Eh Si no puedo A ver ¿Y por ahí saldrá? La veis En qué pedazo El horno En serio Bueno ¿Vamos a dormir? ¿Se ha hecho de noche? Se ha hecho de noche Muy pronto ¿No? A ver ¿Puedo hacer Carbón Si quemo Eh No Tontería Esa carbón así Vamos Por la noche Me va a hacer falta Se me jode Yo tendría que buscar Otra mamorra De esa Y pillar Que sea donde hay una Y pillar Si o si Eh Má Má De esto Má corazón De De Surtling Que mándale H ¿Eh? Otro cinco Otro cinco Casi nada Bueno Casi nada Esto es madera No Esto no es madera Esto es madera Eh Voy a hacer la carne Voy a hacer la carne Y nos piramos Otra vez Al boca negro No paro De encontrarme Por aquí No sé Si es que Eh Hay aquí Alguna Si Creo que hay una Ahí Si Otra ahí Mira Vale Oh puta Y hay un Pino Bueno Creo que Otra cámara funeraria Esta nueva Bueno Vamos al lío Prefiero Porque me hace falta Para fabricar Para pillar El horno de carbón No sé si son Todos iguales O son aleatorias Porque Ahora Son iguales Parece Ese no Pues por ahora Es clava Vamos No me joda En serio Cúrate 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 Que te hace falta Cúrate Cúrate Ha cubierto O sea Me puedo Podría construir Aquí yo Otra Qué fuerte Oye Pues poca broma Podría Podría Hacerme aquí Una de esta Dentro de una morre Todo Si Esta es Diferente A la otra Que he visto Es diferente Pues En serio Poca broma Te puedo Hacer aquí Perfectamente Encima Con entrar y salir Y no te puedes Ni atacar Y aquí Hacerme la cama Y así Poder Pernortar Aquí Oye 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 Lo veo Factible No sé Si luego Se regeneran Pero Lo veo Como menos Curioso Oye No hay aquí Que leer Esto La verdad Que ya tengo Ya tengo Para construir Si quiero El horno De carbón Ahora Muy mal Pero me parece Como menos Curioso Me ha parecido Curioso El tema Este Muy 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 Curioso Vamos Es que Encima Está Cubierto Eh Bueno En serio En serio De todas maneras Tiene su lógica Yo Puedo coger Cualquier estructura Y ya puedo Aprovechar Claro Cuando Está Limpie El El Respawn Uff Muy Primero Haga Coger Todo Que no Me Da Muy Buena Pina Va a exhibir El sabio Registrar Ubicación Se ha añadido La ubicación Al mapa Vamos Que puedo Si muero Puedo aparecer Aquí Pues ya Pues si Se puede usar Esto como Como base Vamos Por lo menos Parece eso Me he quedado Anodadado Vamos Pues Me voy a Fichar Me voy a apuntar Esta mazmorra Cámara Funeraria O Por lo menos En vez de aquí Porque aquí hay mucho Por lo menos Aquí Aquí Más para adentro Que aquí se mete para adentro El bloque negro Que no sé Si el bloque negro se tiende Para abajo O para allá Buscar una Más adentro Y esa Registrarla Y quedármela Mira Ahí hay un Respound Ahí Voy a limpiar esto Ahí hay otro Respound Pero son de Gris Suyo Gris De eso feo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uy 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 Hay que A este no me ha hecho Enfrenta sin cara a cara Eso lo imagina En plan En plan Corre 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 Y se mete al chamán El cabrón Que lo jura Que lo jura El cabrón Paso Paso mierda Ataca 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 Yo tengo también la puntería En todo el orto me ha parecido una cosa que no quiero escuchar me ha parecido oír no quiero estar en lo esto es cobre hostia, hay nacimiento de cobre oye, pues mira, cobre no hace falta oye, para hacerme la espada y demás pues voy a tirar la roca mira, cobre para hacerme eso me van a venir me van a venir corre corre, pero no lo lleva a la base corre, corre, corre y aquí no le puedo hacer el diote aquí no le puedo hacer el diote si le pones el diote yo lo intento cargar y es que aunque el tío viva en el bosque negro salen del bosque negro me pueden seguir perfectamente hasta que me perden de vista como pasa ahora así digo yo estoy escuchando un rugido familiar de cuando me mataron la otra que era eso el puto troll me ha troleado el puto troll lo que ha faltado pero oye he podido pillar algo de cobre uno uno de cobre en su puta madre bueno lo que ha faltado lo que ha faltado pues me hace falta trozos de cuero y que tiro venga esto hay que trozos de cuero si me hace falta me hace falta más el cuero que la carne uff menos me ha quedado perdido es que no sé si el troll va a ver no sé cuánto va a aguantar eso y el troll se lía hostia a ver el troll por lo que yo he visto pega fuerte pero no sé hasta qué punto las construcciones las va a poder aguantar van a poder aguantar las construcciones yo creo que está mal colocado pero bueno bueno chicos bueno después dormido porque era de noche obvio no me va a faltar uno en serio joder bueno vamos a hacer ya el horno de carbón venga vamos a hacer el horno de carbón vamos 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 mío ocupa ocupa marro con circo eh vamos aquí ¿en serio? en serio ¿me vas a llenar todo esto venga venga ahí mismo vamos a coger toda la madera posible la verdad la verdad que tiene una manera un poco rara rara esto de hacer la cosa ah vale la vas echando y como añado el carbón yo creo que voy a tener que quitarlo yo creo que voy a tener que quitarlo tened que agrandar más este espacio para poder digamos que ponerlo todo pero si yo al fin y al cabo no voy a poner más carbón y me he acordado que la incursión hacia la base es de noche cuando estoy mucho mucho rato en un sitio de noche y es lo que me ha pasado otra vez por eso no me han atacado estos días esto estoy viendo que no me deja ahora no de función añadir objetos aquí tengo carbón y pide carbón pero no me deja porque seguramente el carbón se añada por ese lado seguro voy a quitarlo porque me darán para poder construir otro espero o le he cagado o no puedo aquí está vale 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 lleva demasiado peso hijo mío para que lo asamos toma vale aún lleva demasiado peso tiro esto como por si que pesa poco y ahora vamos a construir esto en un sitio que pueda hacer a todo es que el mamón también vamos el carbón que cabrones y aquí he hecho lo que vaya a hacerse pues voy a coger el estaño lo tengo ahí guardado lo voy añadiendo lo voy añadiendo lo voy añadiendo donde lo tengo donde lo tengo donde eso tiene que cagar las patas abajo siempre es que da igual al juego que juegue voy a traer un desorden un desorden un desorden de que te caga eh piensa mucho cuantos eh dame la mitad eeeh 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 es verdad que aquí eeeh aceptad venga venga cojo pieza de construcción nueva forja ahora hace falta la forja para poder ser obviamente arma forjada está curioso a ver está muy guapo porque tiene tiene rollo ese de que te hace falta por leche coger el carbón prepararlo meterlo ponerlo máximo 10 no como otro juego que puede meter mil stack y ale ¿cuánto vale hace me eeeh la forja? cobre, madera, carbón y piedra pues búscate la forja te va a cagar la pata abajo también tú no sé por qué sale eso lingote de estaño listo para trabajarse lingote ah si tengo cobre a ver el cobre la mina de cobre que he encontrado grande no, no sé qué polla es eso por qué me sale ese símbolo eso ah vale no se puede teletransportar no sé qué crea si eso pero bueno soy un poquillo no baton esto una cosa como soy lo que sí voy a hacer es esto ahí ahí y ya está y qué voy a hacer guardar ahí el carbón sobre todo guardar el carbón sobre todo bueno chicos le hemos durado un poquito más de lo normal pero ya lo habéis visto tenemos la forja acá tenemos esto yo lo que voy a hacer ya fuera de cámara para avanzar un poco que no tengamos que hacerlo todo demasiado continuo e ir a farmear todo el cobre posible todo el cobre posible y a ser posible poner la forja la forja perdón lo diré la forja le eché la forja vale y bueno y para empezar ya a crear armas más poderosas y mejor armadura y todo y poder darle más delirle a los trolls que que suertan una cosa muchachis ya sabéis un fuerte like seguidme si no me seguís en youtube comentar decir sugerir aconsejar lo que queráis como siempre con un rollito nos vemos en el siguiente vídeo soy KileMD pido chao y creo que era a ver que era que era era ahí va es una jodienda porque sin querer he mucheado el vídeo voy a estar venga hasta la próxima que guay venga chudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad